Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Pino Tinto Y de esta espectacular forma el Newcastle United hizo oficial la incorporación del delantero venezolano Salomón Rondón El cual llega en calidad de cedido por una temporada proveniente del West Bromwich Esto se daría gracias a un intercambio acordado por los dos clubes de Rondón por Gailly El artillero criollo llegaría a petición del técnico español Rafa Benítez Y vestiría la histórica dorsal número 9 del club dorsal que ha vestido Alan Shearer El máximo goleador histórico de la Premier League Solo para que vean el peso de lo que es llevar ese número en la espalda Creo que todos estamos de acuerdo que este ha sido un paso adelante en la carrera de Rondón La Vinotinto Sub-20 cayó 2-0 frente a la selección de Rusia y así se despide del torneo Cotif Josef Martínez entró en el Team of the Week de la fecha 23 de la Major League Soccer Alejandro Marquez fue elegido MVP del torneo disputado en Alemania con la Masía del Barcelona Donde fue capitán y pudo marcar dos goles El Portland Timbers que dirige el estratega venezolano Giovanni Savarese Golió este sábado 3-0 al Philadelphia Union y llegó a 15 encuentros sin conocer la derrota 10 partidos ganados y 5 empates, igualando así el récord histórico de la liga El venezolano Eric Ramírez marcó su primer gol en la temporada con el Carvina de la República Checa Fernando Aristeguieta fue titular y jugó completo en la igualdad 0-0 entre el América de Cali Y el Santa Fe de Luis Manuel Seijas, quien salió sustituido en la fracción 59 del partido Jordan Osorio jugó todo el partido, Víctor García no fue convocado Y John Murillo entró de suplente y anotó un gol en la victoria del Tondela 2-0 sobre el Victoria Guimarães Por otra fecha más de la Liga de Portugal Va justamente Novoa, uno de los goleadores que tiene el Tigre Va el venezolano, va Novoa, frente a frente, ahí lo ve el venezolano Cristiano Novoa toma el impulso de gol Gol Un saludo para Error Gaming y para Santiago Rojas, jugador del Dynamo Football Club de Margarita El cual me informa de dos jugadores venezolanos que están en España con el Atlético de Madrid como invitados Recuerda que si quieres un saludo solo pídemelo aquí abajo en la caja de comentarios Abajo en la descripción del video les dejaré mi página de Facebook para que vayan y leen like Y sobre todo un saludo para todos los seguidores del fútbol pinotinto ¡Suscríbete al canal!